tu comentario tiene veneno. Buenos días, Tony García. Tony, ¿cómo estás? Buenos días, equipo. Buenos días, amado Carolina, Fulvio. ¿Cómo andan las noticias deportivas? No, no, siempre a la vanguardia con el deporte. Tony, me gusta, me gusta la noticia deportiva tuya. Me gustan. Ah, bueno, qué bien. Muchas gracias, Fulvio. Bueno, el colombiano Giovanni Urshela, con los Yankees de Nueva York, está preparado para regresar a la alineación esta noche del viernes, luego de que sufriera un pelotazo en la mano izquierda, que se lo había propinado el lanzador dominicano Diego Castillo, un relevista del equipo de los Reyes de Tampa, pero la resonancia magnética y los rayos X dieron negativo, solamente que había un poco de hinchazón, pero nada de preocuparse, ya la inflamación bajó y podrá reincorporarse a la tercera base de los Yankees de Nueva York en el día de hoy. Este muchacho que ha llenado muy bien el hueco rodeado por el dominicano Miguel Andújar, quien se perdió el resto de la temporada por los Yankees y el equipo de los bombarderos del Bronx ganó ya su título de división y se reincorpora esta noche en la alineación Giovanni Urshela. Pasando al fútbol de España, Neymar da Silva, ese delantero brasileño, se verán las caras en el día de hoy, las partes del Barcelona Fútbol Club, el equipo al que él pertenecía, contra sus abogados, debido al incumplimiento de contrato que el club del Barça lo sometió a él, precisamente, pero antes, el Barcelona había dicho que su padre y el futbolista habían exigido una gran cantidad de dinero al Santos cuando ellos compraron su derecho en Brasil, porque esto viene cuando el equipo del Barcelona compró los derechos de Neymar para llevarlo a España, pero entonces luego el PSG, que es el Paris Saint-Germain, el equipo de la liga francesa, lo contrata a él y Neymar no cumple con el contrato estipulado con el Barça y aquí hay un problema, aquí hay un rollo grande donde la Fiscalía ya pidió juzgar a Neymar y a su padre por corrupción, a esto es lo que yo digo, la corrupción en el deporte también es galopante, no es solamente en las instituciones, señores, en esta industria hay grandes niveles de corrupción y en un momento dado habrá que auditar las cuentas de los equipos grandes, porque a veces tú no puedes tú no puedes solamente auditar las instituciones financieras porque también mucha gente ligado al lavado puede estar invirtiendo su dinero en equipos quizás porque son porque la gente no le da mente al deporte o por todo lo demás sino que hay que verificar muy bien eso. Bueno, iniciaron las prácticas libres con miras al Gran Premio de Rusia en la Fórmula 1, vamos a pasar al deporte motor donde ya a la madrugada de hoy a las 3.55 de la mañana a tiempo de República Dominicana empezó la primera práctica donde ya los equipos se dieron cita en el autódromo de Sochi y esto es en Rusia donde se va a correr este domingo el Gran Premio de Rusia el pasado premio que fue el Grand Prix de Singapur fue ganado por el alemán Sebastián Betel de la escudería Ferrari pero el que está comandando la tropa ahora mismo con 296 puntos es el británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes McLaren que es la que se encuentra en el primer lugar también en el campeonato de constructores ya brevemente para culminar bajando aquí señor director hoy inicia la serie final del baloncesto de Madeja entre el equipo de los abejones y la localidad de Madeja precisamente que son los anfitriones inician hoy una serie final y la LNB continúa esta noche con los siguientes enfrentamientos en el Fernando Teruel de la Vega los indios de San Francisco visitan a los reales en el Virgilio Travieso Soto de la capital dominicana el equipo de leones y los soles del este se enfrentan y en la gran arena del Cibao en Santiago de los caballeros el equipo de metros recibe a los cañeros del este o sea que así está el ámbito deportivo en estos momentos y el baloncesto gracias a Tony gracias Tony a ustedes por su participación y bueno nosotros nosotros tenemos tú sabes que hay una buena noticia en el mundo jurídico Sócrates y queridos amigos el presidente de la república acaba de promulgar la ley 39619 que es la ley creo que por primera vez en el país hay una ley que regula las fuerzas públicas para fines de ejecución de sentencias y decisiones con con en vano conservatorio si bueno cualquier tipo de disposición que sea ejecutoria tú sabes que eso creo que la primera ejecución que le da el gobierno a una decisión del tribunal constitucional que había puesto bueno al Estado de preparar una correcto bueno y Carolina tú tienes una información ahí vamos a recordarles a ustedes amigos televidentes que en el IR comercial es la tienda del hogar donde usted podrá encontrar toda la variedad de juegos de habitación tradicionales modernos locales e importados hermosos accesorios para adornar su sala así como muebles con comedores tapizados tope de cristal metal donde toda la familia podrá disfrutar y compartir visita LIR comercial en cualquiera de sus 34 tiendas a nivel nacional LIR comercial donde todos califican asociación Duarte vuelve el mega ahorro ADAP por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros participas para ganar tres premios de cien mil pesos y un gran premio de doscientos mil pesos gana ahorrando en la asociación Duarte y es fácil y rápido consulta las bases en www.adad.com.do promoción válida hasta el 15 de noviembre ciertas restricciones aplican asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades bueno mis amigos quería decirte que conforme antes de que pasemos a la información que viene de la prensa de hoy ya fue detituido el militar que estaba haciendo campaña de Gonzalo si si eso el militar proselitista si mira eso se produce a raíz de que cuando las cosas se distienden se elastizan tanto todo el mundo cree que puede hacer lo que le da la gana pero él quería que lo destituyeran yo creo que si quería conseguir su fama ese guión estaba hecho elaborado bien vestido con todas sus insignias la bandera dominicana muy seguro lo que estaba diciendo había dos objetivos hacer un escándalo y también que lo destituyeran bien vámonos a una pausa mis amigos cuando regresemos más contenido del programa vamos a iniciar cuando regresemos el programa especial que le hemos preparado a ustedes acerca de la puesta en funcionamiento del sistema 911 en San Francisco de Macorís vámonos a una pausa buenos días de mañana de mañana de mañana de mañana bien mis amigos seguimos con más contenido del programa de mañana como siempre un contenido preparado para todos ustedes a fin de que el día comience con información con un criterio acabado acerca de los análisis que se hace en este programa bueno vamos a hablar como les decía a principio del programa vamos a hablar del 911 el 911 un sistema moderno un sistema de defensa y protección de la ciudadanía dentro de todo ese macro programa que tienen los estados de seguridad ciudadana este es uno de los más importantes y para hablarnos de la parte que corresponde a la medicina a los médicos al hospital san vicente de paul está con nosotros francisco ureña que es su director buenos días doctor buenos días amado buenos días buenos días como usted está sócrates buen día francisco buenos días déjame saludar esto es un programa live que es el 911 911 desde la óptica de un director de un hospital fíjate el 911 para el hospital para la dirección del hospital representa un gran avance es un una gran iniciativa que debió llegar antes debió llegar antes porque realmente con la prontitud con que llegue un accidentado al hospital para poner un ejemplo una persona haya tenido un infarto representa disminución de costos y realmente la recuperación de una vida que una persona se puede integrar de manera efectiva a la sociedad a desarrollar sus labores también depende de que tan rápido llegue al hospital después de un problema durante mucho tiempo hemos venido escuchando dificultades por las que atraviesan los hospitales y el san vicente de paul no es una excepción a esos problemas que se oyen hablar a diferentes medios la pregunta es esta incapacidad el hospital san vicente de paul de enfrentar lo que uno entiende será la cantidad de casos de emergencias que van a llegar fíjate amado los pacientes van a llegar con 911 y sin 911 lo que nosotros creemos es que van a llegar en un momento más oportuno para dar una mejor atención y probablemente esto haga que los hospitales se decongestionen porque porque cuando tenemos un paciente que llegue en muy mal estado deben involucrarse a veces todo el equipo de emergencia concentrarse en ese paciente que llegó con un politraumatizado un shock que ya por el tiempo entre el accidente y la llegada ya la pérdida de sangre tan grande que conllevan acciones mayores entonces creo que el hospital va a estar más cómodo trabajando con pacientes con menos riesgos ahora que con los que tenía antes porque como quiera llegan pero como llegaban llegaban en una camioneta la movilización muchas veces de esas personas que los recogían en la calle no era la forma más correcta lo cual lo cual era que provocaba lesiones mayores y entonces ahí es que viene la parte de economía que yo planteo que va a traer esto al hospital San Vicente y de preservación y de preservación de la vida porque tirar a una persona en una camioneta como lo tiran o lo montan en una pasola y lo llevan ahí como Dios pueda homicidio involuntario doctor como se establece vamos a decir esa conexión entre 911 y hospital San Vicente de Paul cuando llegue el paciente si se le dará algún tipo de prioridad o sencillamente se recibirá como un paciente más de los que llegan al hospital no no porque en este sistema de red de 911 los servicios médicos los hospitales los hospitales tienen un servicio de red regional donde el paciente no va a llegar porque llegó ya antes de llegar se sabe que ese paciente llega hay un personal paramédico y médicos que van a estar en esas unidades los cuales van a decirle al personal de nuestro hospital que va a ser el hospital que va a recibir mayor número de casos por ser el hospital regional o los casos más complejos le va a llegar la información previa y ya el equipo médico del hospital estará preparado y dará lo que se conoce como un triaje que es una categorización de los pacientes porque si yo tengo un accidentado que aún no haya llegado con el nuevo 911 y tengo uno que viene se debe establecer cuál es la prioridad de la atención en eso doctor en algunas ciudades donde se ha establecido el 911 está el problema que prácticamente hay algunas de ellas que no tienen ni siquiera hospital moderno estructurado como ejemplo en las terrenas que se hizo esto implica algún tipo de cambio aquí en el hospital San Vicente de Paol cambio estructural o cambio de dinámica en el asunto de emergencia u otras especialidades si con el anuncio de la apertura de 911 el hospital está contemplado una intervención en el área de emergencia o sea intervención desde el punto de vista estructural y de equipos porque realmente ya algunos pacientes que se podían quedar en el hospital probablemente en un hospital municipal porque quizá era la única forma de llegar a un centro de salud ya con el sistema 911 directo irán al San Vicente de Paol dependiendo la complejidad del problema que tengan se cumpliría la cadena de emergencia en qué sentido en el sentido desde donde suceden los hechos hasta el último espacio de salud es que debe ser la dinámica y así es que está establecido nosotros hemos tenido ya algunas intervenciones desde el punto de vista de la presentación del programa 911 como va a funcionar y realmente es un sistema que está articulado para que desde que el paciente recibe la atención el mismo el mismo personal que le da la atención que lo va a socorrer en este caso pueda discernir hacia qué lugar debe ir dirigido ese ¿habrá cambio en el sistema de comunicación del hospital? debe está establecido el cambio o sea va a haber una comunicación directa entre las unidades el centro va a haber un centro el 911 tendrá un centro de operación que es el que va a establecer los enlaces a veces no necesariamente tiene que ser de la unidad hacia el hospital puede ser de la unidad su centro de base su centro de base comunicarse porque va a haber una comunicación efectiva en este caso Sócrates doctor mire ahí estamos viendo imágenes de los equipos de emergencia en algunos casos de lo que hablábamos acá en principio de cómo es tratado el paciente cuando tiene alguna situación en la calle definitivamente esto viene a cambiar doctor corríjame una persona en su casa tiene síntomas de un preinfarto hace una llamada la llamada al 911 cae en Santiago conforme al sistema que se va a vender aquí así es mira la forma de vamos a decir el call center del 911 donde caen todas las llamadas puede caer donde sea es que hasta ahora todavía no hay aquí en San Francisco de Macorís no conozco la existencia de que tengan un módulo el 911 desde ese módulo entonces llega la llamada a dónde va a llegar si le llega cuando se marca el 911 cuando se llega el 911 el 911 tiene sus unidades en diferentes sitios geográficos de forma estratégica incluso dependiendo el volumen de accidentes que se puedan ver en esa zona y ellos van a la comunicación va a ser directa con la unidad que ellos saben dónde está y se va a hacer la asistencia en estos casos doctor doctor sí ¿cuáles son las expectativas para el hospital? o sea para ustedes con este nuevo sistema o sea es un cambio general un cambio total en toda la dinámica y lo demás ¿qué ustedes esperan? bueno nosotros esperamos algo que quisiéramos que no se dé que sean llamadas inoportunas que puedan llegar al punto a que se ocupen unidades que realmente no haya necesidad de ocuparlas lo cual quizá le quite la oportunidad a un ciudadano de recibir una atención en su justo momento vamos a tener y lo sé que será así muchas personas que llegarán con problemas que porque para ponerte un ejemplo el dolor es personal y el que diga que le duele algo le duele a él entonces va a llegar a una persona que probablemente hagan un mal uso de este sistema puede ser que comiencen a llegar pacientes a la emergencia sin necesidad de que lleguen por servicio de emergencia y que puedan ser vistos de manera ambulatoria o sea entiendo que en su momento existen los controles porque la llamada al 911 sin que se demuestren que sean como decía antes uno cuando los teléfonos eran de disco a dar lata ya eso también eso va a estar eso es penalizado entonces ya hay casos en Santo Domingo se dio un caso conocido de alguien condenado incluso por eso mismo por lo que usted está relatando entonces eso se dará de inicio pero yo entiendo que vamos a fortalecer lo que es la asistencia médica oportuna y entiendo que la provincia de Duarte en sentido general y sus municipios o sea se va a beneficiar con este nuevo sistema indudablemente doctor que de acuerdo a lo que será el 911 aquí en la provincia de Duarte 22 ambulancias que siempre ha habido ausencia o escasez en algunos lugares va a provocar mayor flujo hacia el hospital lo que va a demandar mayor personal también le van a suministrar personal nosotros porque es que el 911 no le suministra personal al hospital ya eso entra por otra vía dentro del organigrama el hospital crear para poder dar respuesta hay propuestas ya establecidas y próximas a cumplirse de fortalecer ciertas áreas con cierto tipo de personal que se van a requerir para dar un ejemplo emergenciólogos que nosotros tenemos emergenciólogos pero ya en este caso no sería probablemente un emergenciólogo para un servicio de 24 horas pudiésemos tener dos y hasta tres emergenciólogos por turno los cuales va a favorecer más el personal de residentes médicos o sea médico información que tenemos para ser emergenciólogos en el hospital esto va a venir a fortalecer la atención que se pueda por el San Vicente doctor usted hablaba de los cambios que conllevará propiamente la estructura a nivel de equipamiento y demás pero esto que están viendo creo que es un simulacro verdad si esto es un simulacro de lo que pudiera pasar en caso de emergencia en el 911 muy bien usted nos hablaba de eso que es necesario y que se supone que debía de ser así todo lo que tiene que ver con la reestructuración para dar un mejor soporte porque no se ha hecho porque se supone que ya estaba planificado que llegaría el 911 y lo ideal es que estuviera ya habilitada la emergencia el equipamiento y demás que pasó ahí bien eso es como bien tú dices la parte ideal de todo este escenario a veces las cosas tienen dilación por diferentes factores hasta por el mismo proceso de compra que se da para adquisición de equipos lleva a veces un proceso que debió que está para hoy pero eso se licitó hace un mes el proceso de compra lleva un tiempo y no se da de manera efectiva hay ocasiones que puede ser por problema presupuestario que no esté contemplado como tal pero esta problema de un peaje bueno si usted lo dice así licitado abogado que le puedo yo decir al respecto doctor preguntándole doctor no no usted hizo una afirmación no puede haber problema doctor Sócrates doctor la parte geográfica o la provincia que trae mayores cantidades de pacientes aquí ya con traumas más severos ¿cuáles? fíjate como hospital regional nosotros tenemos abarcamos desde Samaná hasta la provincia María Trinidad Sánchez esa carretera que va Nagua San Francisco Nagua una carretera que es por todo conocido aporta mucho donde se aporta bastante y la parte de ya la zona costera donde ya hay las terrenas Samaná el mismo Nagua ahí se generan muchos accidentes donde hay muchos extranjeros también que en ocasiones pero ya en muchas ocasiones se van por la autovía del nordeste y llegan a Santo Domingo más rápido una pregunta Francisco en caso de que se produzca una emergencia bueno va a pasar en lugares como digamos distritos municipales que se yo arenosos que lo que tienen es una clínica rural hay capacidad para dar unos primeros auxilios para quizá digamos dentro de mi ignorancia diría yo preparar a ese paciente para que pueda venir a recibir una atención mayor aquí Arenoso tiene un hospital municipal Villarriba tiene un hospital municipal lo cual te dice que hay una capacidad médica instalada básica con los servicios básicos cirujanos obstetra pediatra que están en la capacidad de por lo menos para hasta cierto punto dar ciertas atenciones hay casos que indiscutiblemente van a terminar en el hospital San Vicente de Paul por su nivel de complejidad perfecto es entendible doctor para cuando se espera que completen ya la llegada de los equipos y la reestructuración porque es algo que debe de ir de la mano o sea como que estaríamos cojeándose si en ese caso no depende del hospital San Vicente de Paul nosotros en espera es que muy yo no te puedo dar una información de que dentro de un mes porque si tú me pidieras a mí que te dijera cuando yo quiero que llegue yo quisiera que estuviera allá si pero usted maneja ya se licitó eso está licitado mi información es que eso está licitado y que ya pronto ha de comenzar a llegar los equipos han llegado algunos equipos no con la celeridad que uno espera pero han llegado algunos equipos muy bien el asunto del 911 tiene se le ha cuestionado que es una un sistema de servicio reactivo y no preventivo es así es solamente reactivo o sea reacciona ante la situación yo creo que que tiene los dos componentes tiene los dos componentes sí porque el que va en una carretera y ve una ambulancia parada automáticamente eso ya le genera un sistema de ayuda no quiero convertirme en un pasajero de ese medio de transporte pero en realidad no parece ser un sistema preventivo como tal sino reactivo aunque hay una esa es su naturaleza hay una prevención como la pena en materia penal que la pena de alguna manera es preventiva porque dice bueno si me pongo a hacer esto van a meter 20 esperamos que le pongan en las manos todas las herramientas necesarias para hacer efectivo este sistema 911 que viene a salvar vidas y yo pienso que el pueblo de San Francisco de Macorís debe como un solo hombre como se decía en un famoso anuncio político lo discurso de la ricada exactamente debe de colocarse al lado del desarrollo y el buen funcionamiento y tener disciplina y tener disciplina si ve una ambulancia sonar por favor a ver exactamente y que en la primera huelga nos vengan a estar tirando piedras las ambulancias y la cosa yo lo conozco a ustedes los que vienen de tubilínea de Caco Caliente y quemagoma bueno señores me dañó el brazo Sócrates tirando piedras gracias fue jugando gol al doctor Francisco Oreña por estar con nosotros por someterse a esta batería de preguntas interesantes porque nos colocas o nos coloca en una posición en la cual sepamos de primera mano que va a pasar en el área médica con la entrada del 9-1-1 nosotros seguimos con más contenido doctor muchas gracias pase buen día y a ustedes también mis amigos buenos días vamos a escuchar ahora las noticias desde arriba con Don Blady adelante oye la música de las noticias ahí se escucha ahí está la música la música de las noticias con Vladimir buenos días y hoy es viernes hoy nos toca la canción Sócrates si toca la canción buenos días Blady de mañana buenos días hermanos el alma ese comentario de que jugando bola o jugando tenis como fue dime hermano buenos días buenos días antes de el doctor Ureña lo estoy escuchando permítame saludar de manera muy especial ese distinguido invitado especial que ustedes tienen en el día de hoy viniste por aquí a tomar tu foto yo te frío con tu jefe saludo para para mi distinguido amigo el doctor Francisco Javier Ureña y un que caramba el hombre que llegó a transformar el hospital San Vicente tu jefe tu jefe claro que si no Sócrates Sócrates pero de por Dios jefe pero de por Dios Sócrates Sócrates cómo estás muy bien hermano buenos días vamos a bajar un poquito la discreción buenos días de mañana buenos días de mañana buenos días Sócrates y el doctor Ureña está ahí todavía buenos días se fue buenos días doctor no está aquí está aquí todavía buenos días doctor buen día buenos días maestro amado José Rosa buenos días mi querido Vladimir Paula hoy yo quiero que tú me permitas recomendar la canción es lo único que te pido lo único maestro podemos complacerlo pero la que está ya está ya bajó la que corresponde a hoy ya llegó pero diga usted maestro usted mande y podemos elegía de yo elegía elegía Rafaelito vamos a colocar también luego esta después de esta la ponemos un poquito para que no buenos días mi distinguido hermano Fulvio Ureña aquí estoy hermano desesperado por escuchar tus noticias y Carolina aquí está muy bien muy bien ella va a decir hoy súbelos desde la cabina hoy desde la cabina miren señores a mí no me involucren vamos vamos de inmediato entonces a las noticias en el ámbito internacional miren una explosión deja cinco heridos en una universidad de Bogotá esto fue en Colombia en medio de manifestaciones entre la policía y estudiantes universitarios una explosión se registró en una universidad pública de Bogotá dejando cinco heridos tres de ellos en estado de gravedad se encuentran graves señores tres estudiantes y un total de 75 detenidos informó la policía en áreas bajo toque de queda en medio de enfrentamientos con uniformados y estudiantes informaron las autoridades de la capital colombiana ahí vemos los enfrentamientos señores y ya ustedes saben cuando se protesta por allá como ocurren las cosas ahí están las imágenes miren continuando en el ámbito internacional Maduro acusa a Trump de atacarlo para desviar atención ante posible juicio político el presidente de Venezuela Nicolás Maduro acusó a su homólogo estadounidense Donald Trump de atacarlo para desviar la atención tras una investigación parlamentaria emprendida el martes por los demócratas que constituye el primer paso de una eventual destitución escuchemos a Maduro adelante porque Trump desprecia a América Latina al Caribe al mundo entero él es supremacista supremacista se cree superior a los demás y más sobre todo América Latina y el Caribe solamente fue a esa reunión por su obsesión fatal que tiene contra Venezuela y está señores a Nicolás aprovechando la ocasión para tirarle su cosita a Donald Trump miren presidente del Salvador rompe protocolo miren esto señores lo que hizo el presidente el joven presidente del Salvador ante la ONU rompió el protocolo cuando estuvo ahí y se tomó un selfie en el estrado de la ONU para denunciar su formato obsoleto antes de empezar a hablar en la tribuna de la ONU el presidente del Salvador Nayib Bukele rompió el protocolo y se tomó un selfie en el estrado para después denunciar en su discurso un formato obsoleto de la Asamblea General el joven miren lo hizo su esposa mirándolo con su iPhone 11 lo hizo miren esto observen miren señores ahí está Bukele mírenlo ahí mírenlo ahí Amado mírenlo ahí cuando saca su iPhone 11 ahí sí es el 11 tiene las tres cámaras mírenlo ahí inmediatamente se tomó el selfie este hombre que desde que llegó ya tiene de verdad 100 días en gobierno en el Salvador y continúa promoviendo la tecnología el internet las redes sociales y él lo dijo claramente este selfie que me voy a tirar aquí va a llegar más rápido que el discurso que todos ustedes han pronunciado y es así señores la tecnología es la tecnología ahí está Bukele 38 años apenas presidente del Salvador miren en el ámbito nacional el gobierno el gobierno aprueba el anteproyecto de presupuesto de la república para el 2020 el consejo de ministro aprobó el anteproyecto de ingreso y ley de gastos públicos para el 2020 por monto superior a los 997 mil millones de pesos según los funcionarios que ofrecieron la información la propuesta contempla entregar las cuentas ordenadas al finalizar la actual gestión veamos ahí está señores la presa de Montegrande la segunda línea del teleférico son algunas la circunvalación de Santo Domingo las obras priorizadas para el próximo año por parte del gobierno miren peledeístas y perremeístas reaccionan a denuncia de hackers rusos que hackers rusos harán un fraude en las primarias diferentes reacciones ante entre dirigentes políticos ocasionaron la denuncia del senador José Rafael Vargas de que hackers rusos harán un fraude en las primarias del 6 de octubre veamos ahí está así que vamos a ver cómo reacciona entonces el presidente de la junta central electoral Julio César Castaño este hombre asegura que es imposible hackear el sistema de voto automatizado veamos ahí vemos las imágenes señores donde Castaño insistió en que el virtual es virtual verdad imposible cambiar los resultados del conteo de voto automatizado que será implementado en las primarias del 6 de octubre a los fines de favorecer a un determinado precandidato Castaño reaccionando inmediatamente porque ahí están las interrogantes y todos sabíamos que esto iba a venir señores las interrogantes los leonelistas han pedido también de que esto se haga de manera manual y ahí está escuchemos a Julio César Castaño adelante como son 7372 mesas necesitaríamos 7372 hackers que todos estén operando a las 4 de aquí a dos meses habría un caos nacional y nosotros precisamente para enfrentar ese caos nacional que compondría la sumatoria en el crutinio de todos esos dos procesos convencionales de primaria internos de todos los grandes partidos es que hemos elaborado la solución del voto automatizado con ellos señores miren entrando ya en el ámbito local regional sectores de San Francisco de Macorís llegaron hacia Inapa en descontento por el servicio de agua potable y reclamando que ya no quieren más servicio de agua en camiones porque están cansados de que le llegue el chin de agua ahí en el camión no ellos quieren agua potable en sus casas veamos usted está esperando que le digan para usted trabajar en lo que le toca a usted trabajar entonces un año sin agua haciendo oliva haciéndose empresarios más millonarios y pensaron en dos empresarios y Mazara tuvo la cachaza de decir que la conectó porque iba a caer preso oiga dos empresarios iban a matar iban a meter a mí a mí me lo expresó a mí me lo expresó vendefuyo lora dos empresarios de madeja de dos fábricas de agua iban a meter al jefe de Inapa presos y no conectaba el agua que lo iban a demandar y que iba a caer así mismo me dijo yo iba a caer preso entonces nosotros la comunidad de que somos nosotros decidimos retirar los camiones y nosotros ya nos vamos a reunir para un plan de lucha bueno ahí está señores quillados como se dice molestos estos residentes miren vamos a ver la opinión de abogados sobre el caso Muné porque se ha estado denunciando que hay negligencia en la fiscalía del distrito judicial Duarte como decía el presidente del colegio de abogados la fiscalía no ha hecho nada para responder ante este caso veamos la opinión de abogados adelante yo entiendo que sí que hay lentitud de parte de la fiscalía porque la fiscalía debe de tomar eso como una prioridad porque además de que ha dado un retorno económico a la sociedad franco-marcoarizana también eso se observa como una etafa bueno yo entiendo que en realidad un caso tan grave como ese amerita de que el ministerio público y todas las autoridades judiciales deben procurar agilizar este proceso hasta el momento veo una dejadez ciertamente porque entiendo que hay que proteger a los ciudadanos entiendo que es un caso casi de orden público porque hay muchos trabajadores incluso que están en el limbo jurídico sin saber cuál sería la garantía de sus prestaciones incluso ahí hay personas que también han depositado su confianza y todo su capital en MUNE y hasta el día de hoy tampoco se sabe cuál sería la seguridad jurídica de esas personas nosotros entendemos que no podemos afirmar esa situación en razón de que no sabemos las actuaciones que han realizado en ninguna de las partes si entendemos de manera personal de que como es un caso que amerita una investigación por parte del Ministerio Público antes de cualquier requerimiento debe el Ministerio Público sustentar la medida de coerción en contra de esa persona quizá le da a entender a los interesados de que eso puede ser una negligencia y tal vez sea un beneficio futuro para su proceso las señores la opinión el parecer de los abogados sobre este caso miren antes verdad de bueno continuar diciendo y lamentar la pérdida la muerte de don Ernesto Grullón ya ustedes adelantaron miren caramba hemos dicho que que pena que septiembre más más gris para San Francisco de Macorís que septiembre más gris que septiembre más doloroso cuánto dolor en San Francisco cuántas pérdidas valiosas durante todo este mes de septiembre señores increíble las secuelas de 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 pérdidas humanas nosotros hemos dicho de que este espíritu de muerte caramba que azota San Francisco de Macorís todos debemos de unirnos y orar profundamente para que ya se detenga así que nos unimos al dolor de la familia de uno de los importantes verdad empresario de la radiodifusión de nuestro San Francisco de Macorís don Ernesto Grullón propietario de Radio Merengue y de otras emisoras aquí en San Francisco de Macorís paz a su alma y vemos imágenes donde los restos de Ernesto Grullón como vemos verdad quien fuera el propietario de como le decía de Radio Merengue están serán velados aquí en San Francisco de Macorís en la funeraria Las Mercedes paz a su alma y conformidad a sus parientes caramba el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La 100% purificada con sistema osmos y están dominicanas como tú llámenos ahí mismo al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio y miren esto tu botellita en esta fundita por tan solo 5 pesos toda esta agua La Vega falleció otra persona obligada a la radio hace muchos años se trata de Gabriel Grullón Alba quien era el director de todas las emisoras del circuito Medrano Medrano un excelente radiodifusor un hombre muy conocedor de de la radio y sobre todo impulsor del merengue así es que paz a los restos de Gabriel Grullón Alba en La Vega fallecido en la madrugada bueno señores nosotros volvemos en breves momentos con ustedes después de esta pausa comercial buenos días a los amigos que se suman en este momento de mañana bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana buenos días para todos ustedes bueno antes de pasar a un trabajo en la calle que tenemos acerca del 9-11 yo quiero informar que en el día de hoy estará visitando el recinto San Francisco de la UAS la rectora magnífica doña Emma Polanco Melo ella viene con un propósito el propósito es firmar unos acuerdos con centros médicos de la ciudad de San Francisco de Macorís acuerdo de cooperación con reconocidos centros médicos de esta ciudad y además a compartir un almuerzo con todos los los que están en huelga con los que están en huelga me imagino que lo dirán ella no era de los que estaban en huelga también no ya no si la primera información que dimos al principio de la semana se dijo que ella era que estaba dirigiendo la cosa de los la rectora si si la cosa de los empleados no porque es una huelga por de las partes administrativas por una irregularidad según ellos una irregularidad en la contratación de nuevos personal por eso es pero es que no no es que una academia tiene que manejarse con otra visión la rectora lo que se ha enfrentado ahí es con un sindicato que se maneja como si fuera una casta mafiosa y está ahí trabajando con presión con chantaje y se está llevando prácticamente más de la mitad del presupuesto de la UAS yo quiero decirte algo hay que advertir lo siguiente hay gente fuera de la UAS y dentro de la UAS que están han comenzado a apostar al fracaso de esta gestión esta gestión y hay muchos profesores que están en Estados Unidos y otros lugares gente que incluso son guasdianos que están ahí que uno sabe quiénes son entonces habrá que denunciarlo en algún momento por su nombre y apellido porque en definitiva si fracasa la UAS fracasamos nosotros incluso el discurso de la rectora en su proceso de campaña era precisamente ese de adecentar la administración de la UAS esos mismos que hicieron casi imposible la dirección de Carmen Santiago ahora están en otra posición y eso es lamentable escuchábamos a Chencho que hablaba sobre el porqué él decía bueno lamentablemente tienes razón en las demandas que hacen por este paro lo que habría que evaluar es si ciertamente es la manera y hablando de todo ese proceso positivo que ha tenido la universidad en el no paro vamos a decir de que se afecten las docencias de alguna forma buenos días si buenas tenemos una llamada adelante si buenos días buenos días a ese cuarteto quinteto buenos días ahora quinteto buen día profesor buen día decirles que que si ahí hay están apostando al desastre muchos incluso hay dirigentes estudiantiles dirigentes estudiantiles que ya tienen varios años ahí y que eran opositores incluso apoyaban a otros aspirantes a la dirección y tristemente hay dirigentes que lo de ellos es hacer por hacer oposición a sabiendas de que las cosas pueden andar bien pero es triste cuando usted no tiene la conciencia para entender que lo que las cosas cuando las cosas van bien hay que apoyarla hay que denunciar ojalá que eso pueda resolver hay mucho de perversidad hay mucho de perversidad hay mucho de ego hay muchas cosas juntas en eso que está pasando amado tú que estás ahí en la universidad uno se gradua de dirigente estudiantil no no imposible yo veo que hay dirigentes que vienen de años no no es imposible uno puede ser estudiando una carrera lo que pasa que la época de los dirigentes de verdad pasó por ejemplo a mí Nabel era un dirigente fue un dirigente con notas excelentes y mientras estuvo perseguido se graduó con notas excelentes y era dirigente y fue un perseguido no ahora son dirigentes yo entré a la universidad estos son dirigentes dirigentes de paquitos de muñequitos de paquitos no lo de antes era lo de verdad yo entré a la universidad si llueve no le van sombrillas yo entré a la universidad y esos grupos estaban ahí me gradué y aún están ahí y estoy haciendo otra carrera y aún están ahí y van a estar ahí claro bueno el presidente de la federación creo que tiene como 23 años estudiando medicina no sé si el actual o el que estaba no recuerdo un último apunte y es que cuando hablábamos con Chenko acá él decía que hay una manifestación de los estudiantes porque no hubo graduación en Bonau y tú te preguntas pero esto no es un motivo para tu suspendero que de alguna manera se presente en manifestación pero era porque los empleados estaban en huelga increíble buenos días yo no entiendo una academia no se puede manejar así don Yerjan caramba buenos días te vino como peladito tenemos otra llamada a lo bueno a lo bueno para sinceramente felicitar al director muy buen director pero hay su queja los doctores de allá escúzame porque yo sinceramente tengo pruebas o sea vividas no documental pero vividas allá son muy prepotentes o sea que tienen que reformar y llevar gente que sean humanos que les duela el dolor de la persona que llegan y sinceramente que le den seguimiento al trato de los pacientes allá porque el director es muy bueno muy atento muy amable pero hay ese problema así que la pasen bien y ojalá que mejore el hospital a propósito de la prepotencia que ella dice de los doctores del hospital pero no todos sabemos que de algunos doctores del hospital San Vicente de Paul aquí en San Francisco Macorío ocurrió un hecho de una joven que intentó suicidarse tomándose un frasco de acetaminofén y según las investigaciones que nosotros sí en gran cantidad sí se demostró que sí porque la joven luego falleció y cuando fueron al hospital nosotros investigamos con algunos testigos que tuvieron ahí que vieron y que escucharon uno de los médicos le dijo que había como que dejarla de castigo y que se fuera para su casa que eso no le iba a hacer ningún daño y resulta que la joven dos días después falleció a la niña se le hizo una autopsia y todavía el Ministerio Público no ha dado ningún informe de esa muerte de esa joven que era nativa de la comunidad del aguacate de donde yo soy y esperemos que algún día la justicia ponga ¿verdad? lleve ante los tribunales a quienes de manera si se quiere no quizá con la intención pero por omisión ¿verdad? hayan provocado la muerte de esta joven por no hacerle el procedimiento que correspondía bueno vamos a ver entonces las imágenes que tenemos acerca del sondeo que se hizo en la calle donde la gente opina lo que entiende acerca de la instalación y puesta en funcionamiento del sistema 911 en San Francisco de Macorís a ver si nos ponen el video adelante estamos estamos contentas con la llegada del 911 aquí a San Francisco de Macorís lo único que esperamos que ya pronto comience ya el nuevo 11 a funcionar ya tenemos conocimiento que están haciendo pruebas y que ya el lunes va a arrancar el nuevo 11 porque estuvimos conversando con el general Olivense mira allá y nos dice que el lunes ya va a comenzar a funcionar lo que es el 911 ya están haciendo pruebas llegó la ambulancia aquí ya llegó llegaron las cuaguas llegaron los motores y personal humano así es que esperamos que en verdad el lunes llegue aquí el 911 para combatir esta delincuencia que queda aquí en San Francisco de Macorís y para un mejor funcionamiento de la policía en cuanto a las situaciones negativas que a nosotros nos afectan mira nosotros creemos que si se hace el trabajo se pueden solucionar muchas cosas no nos llena mucho de optimismo porque entendemos que en una gran parte del país incluyendo el Distrito Nacional y Santiago existe el nuevo 991 y la delincuencia a nivel de inseguridad no ha bajado como debiera bajar o en ningún sentido ha bajado entonces en ese orden nosotros creemos que San Francisco de Macorís debe estar vigilante y denunciar cualquier anormalía y esperamos que los miembros de la policía y de otras instituciones no caigan en buscarse dinero o chantajear o para que o cobrar por los servicios que dan porque es un servicio que lo paga el Estado Dominicano el gobierno dominicano y es para los dominicanos o sea que vamos a esperar a ver qué resultado puede traer ese el 911 San Francisco Macorís y no nos vamos a adelantar vamos a ver los resultados con el tiempo y ya con el tiempo nosotros vamos a poder emitir una opinión ya favorable o negativa de acuerdo a como se manejen en esta ciudad Bueno mis amigos ahí está parte de las imágenes bueno yo entendía que era un sondeo nada más fueron dos personas pero bueno pero hay que hay que aclararle a la gente lo siguiente miren miren el establecimiento y puesta en funcionamiento del 911 no es necesariamente un programa con la finalidad de prevenir la delincuencia que como se baja la delincuencia lo único que el 911 toca el tema delincuencia es porque puede dar una respuesta rápida a una llamada de auxilio de alguien que puede estar siendo violentado por un delincuente pero no es para bajar la delincuencia porque el problema es que el 911 es una entidad reactiva no preventiva ok el delito se combate sobre la base de dos pilares la prevención la prevención es uno es uno de ellos y el control del delito pero el 911 no hace ninguna de las dos cosas lo único importante aquí que relaciona el 911 con el crimen es el hecho de que si hay un agente que llama porque siente que se le están como por querer entrar a su casa puede haber una respuesta mucho más rápida que la que da la policía actualmente para evitar que se produzca pero no va a bajar la delincuencia como la gente está creyendo hay que aplicar otro programa no serviría eso como aporte a reducir la delincuencia por ejemplo el hecho de que haya mayor capacidad de respuesta claro que soy totalmente de acuerdo lo que contribuye a eficientizar la respuesta ante el delito que está a punto de consumar eso que se consumó y por supuesto pero no a disminuir exacto por supuesto el delincuente se puede cohibir más porque dice caramba puede ser que sí porque cuando anda policía pero lo que veo si en los lugares donde está el 911 ya establecido si ya ha reducido la delincuencia pero estos dirigentes están dando la tónica de que esto va a reducir la delincuencia no, no es así es bueno que le aclaremos a la gente es como ustedes han dicho es un paliativo es una manera es la respuesta rápida va a ayudar bastante pero no es un programa exclusivamente para eso porque para eso se necesita un programa de política criminal que este país nunca tenía si de la 19 camionetas que hay aquí de la policía que vinieron en los 400 va a aumentar el patrullaje si se van a meter la parte alta los chiripos al San Pedro al pico de la cotorra y eso los motores también ayudarán entonces va a ayudar si, si, va a ayudar por supuesto el sistema de seguridad de cámaras sería importante no sé si cuando el general estuvo por acá habló de eso de la instalación de Ciciará porque esto va de la mano con todo el sistema se habló de eso cuando él estuvo por acá la tecnología ya está tan avanzada aquí hay unas camaritas pequeñitas cuadradas que tienen un zoom enorme y también una capacidad de almacenaje que no vengan ahora a comprar cámaras que gastaron 20 millones de dólares o 30 millones de dólares en eso porque eso se compra ya con pocos recursos y se puede equipar para los nuevos tiempos modernos de ahora una policía ya más activa una llamada a los buenos días los llamados adelante mire es para decir usted sabe cuánto cuántos camiones de bomberos hay como 10 y cuántos hay que están buenos donde los bomberos no todos todos solamente creo que hay una ambulancia o un camión que tenía una goma dañada pero ya está resuelto pero todos están buenos hay una gente si hay una gente que se ocupa de que ahí funcione la cosa de Luis Mundo yo espero en Dios yo espero en Dios que ese equipo tan moderno que hay que saberlo manejar además recuerde que yo no quiero que en la fortaleza hayan tres arrumbas tres en la bomberos tres en el ayuntamiento eso es lo que yo no quisiera que ellos bien pero no vamos a ser tan negativos vamos a vamos a esperar que las cosas funcionen y nosotros aportar en la medida de nuestras posibilidades aportar para que las cosas funcionen mira hay un aspecto que yo le voy a regalar un marcador y esperar que inicie ¿cómo va a ser? mire el yo pienso que es interesante socializar esto el asunto del 9-11 es un sistema de respuesta integral ante las diferentes emergencias o situaciones que le pueden acaecer a los seres humanos que vivimos en sociedad eso existe en la mayor parte de los países civilizados y en la República Dominicana ya existe en muchísimas provincias de lo que se trata es de dar una respuesta integral de parte de la policía de los bomberos Cruz Roja de toda la gente que tengan que ver con cualquier situación que aconteste llevarlo a lo que es solamente no se debe vender como una panacea contra la criminalidad porque entonces lo vamos a estatalizar eso es lo que quiero evitar gracias específicamente al no llenar ese requisito entonces comienza la crítica eso es correcto miren vamos a irlo en este momento en vivo desde la funeraria Las Mercedes donde nuestras cámaras están cubriendo todo lo que está aconteciendo en relación al relatorio en estos precisos momentos nos encontramos en la funeraria Las Mercedes de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde están siendo expuestos los restos de Ernesto Grullón quien fuera presidente y director de Radio Merengue una emisora que por varias décadas fue una de las más influyentes de toda la región noreste y lamentablemente falleció la tarde de ayer luego de durar ya llevar varios días aquejados varios meses aquejados por problemas de salud decir que a esta funeraria Las Mercedes distintas personalidades se han dado cita de diversos ámbitos sociales de acá de San Francisco de Macorís las personas van llegando al dolor que embarga a la familia Grullón por la partida repetimos de Ernesto Grullón quien fuera director y presidente de la popular emisora Franco Macorizana Radio Merengue la misa de cuerpo presente está pautada para las 3 de la tarde a celebrarse en la catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís y el sepelio ya el entierro está pautado para las 4 de la tarde es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes a los estudios bueno repetimos que la misa de cuerpo presente de Ernesto Ariel Grullón será a las 3 de la tarde y el entierro a las 4 en el cementerio como se llama el cementerio miren déjame para que la gente sepa que se acaba de integrarse no es que le dimos permiso de esta primera hora para que llegara buenos días buenos días a todos buenos días interesante programa te vi ahí con el presidente milenio como es la cosa viste no yo vi pero tu estabas con el o como es no yo me acerque porque ya no necesitamos estar cerca es decir juntos sino que a través de las redes le mando un mensaje porque yo lo sigo y el me entran muchas entonces eso es lo que él estaba planteando ante las Naciones Unidas y eso es interesante la verdad proponga a la gente en contexto porque yo no estoy entendiendo dígale a la gente con quien era Bukele es el presidente un video pasamos más joven que tenemos Salvador y la verdad que maneja mucho las redes sociales y todo lo que él hace cada minuto cada hora lo transmite a través de Twitter oye él destituyó gente por ahí nombró gente por ahí por ahí Julano está destituido Julano está destituido Julano está eso no es ningún mérito porque eso es siguiendo la vaina de Trump después después el presidente que han cogido las redes sociales como forma de montar su gabinete son interesantes las redes sociales pero el estado tiene su forma pero para informar el estado tiene su como va a ser por Dios porque así es que está manejando él el estado del sábado del sábado realmente esa es la tendencia ciertamente hay que cuidar las formas ahí están los reglamentos la manera de hacerlo establecido pero hay que adecuarse a los tiempos de hecho él de alguna manera le llamó desfasados a la manera en que se maneja la ONU y estos eventos que se hacen decía él y en el vídeo dice bueno este selfie va a llegar a millones de gente primero que el discurso que usted ha andado acá y esa es la realidad no nos podemos ser porque tanto están pendientes los jóvenes de este tiempo de los discursos que allí se establecen eso a mí me preocupó porque definitiva el joven el joven hoy día tiene que tener una visión de más de una cosmovisión global en razón de que no se limita a las situaciones que vive per se en el en su lugar donde vive es decir San Francisco de Macorís el joven de hoy y que se está preparando en la universidad en la escuela se está preparando en la universidad o en la escuela debe de tener una una amplia un amplio conocimiento es la palabra pero que tiene eso que ver con lo de las redes o sea eso es lo que yo no entiendo es a través de ella que ellos ellos se están comunicando así además el hecho de que se ha tirado un selfie y que su selfie reciba más notificaciones y más live que lo que se diga en las naciones humanas no quiere decir no quiere decir que eso tenga más trascendencia ni más importancia para el desarrollo de la humanidad porque el problema es que las cosas que realmente importan no circulan en las redes sociales con la velocidad con que circula lo superficial lo superficial es lo que abunda en las redes lo que no tiene importancia lo que no tiene trascendencia es lo que recibe más live cuando tú haces una publicación incluso en Facebook que tú publicas algo con contenido con sentido algún análisis tiene dos likes tú publicas cualquier disparate tiene 60 mil likes especialmente cuando es cuando es una dama en poca ropa en esa parte la parte sexual se explota en esa parte yo creo que tiene un tanto de razón porque así es que hemos visto no, no, tiene la razón ahora ahora no, no, no no completo ahora ahora pero la dinámica que ha llevado el presidente Bukele un hombre de 37 años como presidente de una nación y llevarlo a las redes sociales su accionar es algo novedoso y que trata de adaptarse primero por su sí, pero debe tener límite bueno por ejemplo cómo tú vas a destituir a Morisette del cargo que tiene que por un morisette aunque hay que decir morisette aprovechando lo que se pasa escúnsame escúnsame que te usara pero es importante vete pa jim a la venga a donde tú la cites que ya tú estás destituida mira quiero apuntar algo porque ya debemos de recibir al doctor ciertamente lo que Sócrates dice no hay un nivel no hay un nivel de impacto cuando se emiten informaciones estos temas cuando se emiten estos temas de índole social de las situaciones que están pasando que no son de la vulgaridad de la chercha no tienen tanto impacto cuando si son temas beneficiosos para la sociedad pero no podemos por esto que es una realidad no podemos por esto decir o que no funciona porque algunas personas llegan y la información está ahí y no es lo mismo que no se que no se publicara que no se posteara como se le dice en este mundo yo creo que debemos de seguir haciendo yo misma y cierro uno comparte muchas informaciones de esta índole y no tienen un gran impacto si tú subes una foto en bikini en la playa ahí cambia la cosa tú subes una foto en bikini no, no, no lo hago pero es lo que él quiere dejar dicho pero no podemos dejarlo así es señores está con nosotros el doctor Ramón Morisete con quien vamos a conversar acerca del tema que nos ocupa en el día de hoy el tema de nueve nueve uno uno buenos días buenos días realmente aunque no me siento muy bien desde el punto de vista de salud pero lógicamente hay que atender a un llamado y más de ustedes que siempre aquí ha sido un canal abierto para que la salud pública difunda sus informaciones sobre todo en un campo tan importante como la prevención no, es gripe que diferente bueno, tú sabes que la gripe precisamente solamente en la provincia se producen más de 100 mil casos al año de gripe con eso te digo todo de alrededor de 300 mil habitantes entonces eso quiere decir que de cada tres doctor Francis no deja hablar a Sócrates hay informaciones de que el centro de operaciones de 9-11 estará en Santiago cuáles son las razones y en caso de que sea cierto que sea en Santiago o en San Francisco mira esa parte yo no te la voy a contestar me vas a permitir hasta ahora es el centro de operaciones regional más importante en el Cibao y prácticamente de ahí se ramifican las otras provincias incluyendo Samaná que ya de hecho Samaná tiene el sistema instalado entonces por esa parte eso es algo tú sabes que la presidencia de la república es que maneja lo que es el sistema 9-1-1 esa es una pregunta que puede responder a la del gobernador civil y provincial es posible doctor con este asunto del 9-1-1 que espera su su gestión mira sobre todo lo más importante en la salud el tiempo vale mucho los minutos valen el poder oportunamente brindar asistencia de emergencia cuando hablamos de emergencia de algo que no se puede perder tiempo qué diferente de urgencia que en urgencia ya tú puedes tener varias horas para poder intervenir entonces qué pasa si oportunamente te brindan el servicio de urgencia con un personal previamente calificado capacitado evaluado y la diferencia puede ser mucho para la vida vamos a suponer un infarto un infarto es posible que algunos le dé un infarto y tengan tiempo para que se le realmente no sea tan pero es una urgencia y un minuto dos minutos tres cuatro cinco cuenta entonces otra cosa es la calidad generalmente cuando se nos enferma alguien nosotros no sabemos qué hacer la población en sentido general no sabe qué hacer sin embargo si los usuarios en situaciones de emergencia se comunican con el 911 y va un personal calificado sabe qué vas a hacer porque ahí hay paramédicos médicos que en el trayecto van a brindarle una atención adecuada te pongo el ejemplo de los accidentes de tránsito esto es uno de los países con una tasa de una de las tasas más altas en accidentes de tránsito la más alta bueno pero para decir una de las más altas entonces el transportar un accidentado en un vehículo público o en una motocicleta como a veces pasa no es lo mismo que transportarlo en una ambulancia con todos los equipos en una camilla adecuada con una inmovilización adecuada porque hay ocasiones que en la movilización del paciente precisamente ocurren situaciones desde intensificar una fractura o romper un vaso sanguíneo con los movimientos y que una lesión que era quizá leve ponerla ya más grave entonces esos son beneficios que lógicamente se tiene con este sistema doctor ¿alrededor de cuántas personas se beneficiarán o trabajarán o serán colaboradores en el 911 mira el número a veces no me gusta a mí dar cifras sobre todo cuando no dependen de mí yo soy muy cauto en eso Francis que me conoce pero cuántos necesitan ustedes más o menos no no eso no lo depende tampoco es que yo no soy que dirijo el 911 señores el 911 tiene varias patas doctor pero usted tiene una función que usted sabe varios organismos mira yo realmente estoy acostumbrado a venir aquí no al debate vengo a la comunicación al público doctor si se le hace más de una pregunta entonces usted siente que se le está debatiendo usted se siente mal porque se le hagan dos preguntas yo te conozco hace mucho no pero no porque tampoco se nos ponga tan sensible queremos conseguir una respuesta que nos irrite escúcheme doctor nosotros somos comunicadores profesionales y queremos obtener de usted la respuesta que nuestro público está mirando lo que pasa mira ya decía que es un organismo compuesto por varias instituciones el organismo rector es la presidencia de la república indiscutiblemente y me excusan que yo tampoco no acostumbro no tranquilo a tergiversar ni a polemizar no ese no es mi ese no es mi forma y creo que nunca lo voy a tener es más para decirte que en la calle tú me puedes decir barriga verde lo que tú quieras y yo no te voy a responder porque yo no soy gente de pleito doctor no ha habido una reunión entonces para coordinar el plan operativo que quizá lo que quisiéramos siempre hay actividades previas que se hacen doctor todo para todo organismo cada institución va haciendo su trabajo y lógicamente al final viene entonces una coacción de todos los organismos pero hubo o no hubo reunión para coordinar el plan operativo siento como que mira han habido reuniones pero como tú sabes son procesos en estos días inclusive me llamaron a mí para preguntarme que si mañana comenzaba el servicio del 9-11 que si era verdad y me imagino que eso fue la semana antepasada algo así y yo le decía bueno no tengo conocimiento de eso porque lógicamente yo quisiera que reorientáramos porque Morissetti aparte de ser el encargado provincial imagino que su participación es que al dirigir la parte médica y los centros que podrían ser los que reciben los distintos casos ustedes están preparados en esos centros para recibir las trabajos del 9-11 mire Francis y colegas amigos que están aquí presentes realmente a veces se da la impresión como si fuera a aumentar el número de pacientes señores eso se da hay una dinámica que vas a seguir el hospital san vicente vas a seguir recibiendo la misma gente pero más rápido prácticamente la misma gente un centro médico vas a recibir porque es posible que tenga que llevarlo quizá a un centro médico porque los familiares dicen no 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 van a recibir la misma cantidad entonces como con el 9-11 el 9-1-1 que decimos 9-11 es como si se tuviera una avalancha rápida se percibe que Dios nos libre que no se usen que no se usen es el asunto de la oportunidad y la calidad en el servicio pero es muy posible Morisette que gente que no acude a los centros cuando ocurre una emergencia porque no cree que en el servicio que da ahora sí y eso quizá pudiera aumentar en principio en principio puede haber una percepción que una persona con una fiebre para entrenarlo y ya pero entonces en la emergencia determinan si es o no como pasa señores la mayoría de las personas que ustedes ven en las emergencias de los hospitales no son emergencias y hay alguna forma de la población de que cosa debe llegar a través del 9-11 y que no perdón 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 el doctor dijo algo ahí que no me cierra no son emergencias que son muchas veces son consultas si es verdad son consultas consultas o lo que le llamamos urgencia por ejemplo se duele el hombro por ejemplo me duele el hombro una bolsita no espérate vamos para médico y no tiene los mecanismos esa bolsita para esa persona en la calle Frank Rullón frente a Telenor hay un señor que le está doliendo el pecho ya eso en el pecho puede ser una emergencia dependiendo dependiendo hay gente que a veces espera la noche para ir a emergencia y no pagar una consulta para conseguir una receta y eso tiene tiene una razón de noche me van a atender mira en la noche me van a atender más rápido y ya no van a ir pero no tienen que hacer ya no van a ir motores van a ir ambulancias en el día tomando la inquietud llamado yo pienso que si hay el triaje adelante mire con permiso perdón adelante el triaje el triaje es un componente que hay en el área de emergencia previo a la entrada de emergencia donde se hace una reclasificación de los casos que deben ir a un lado o a otro o lo que deben ser de consulta simplemente y muchas veces se queda en el triaje como una consulta y no es una emergencia es como un filtro porque que pasa que muchas veces tuve las emergencias llenas full y donde hay mucha presión porque miren usted no quiere saber trabajar en emergencia a mi que me ha tocado trabajar en el San Vicente de Paul eso no tiene precio doctor con la presión que se recibe de todo el mundo porque todo el mundo considera que se debe atender de inmediato doctor a raíz de las primeras preguntas me suscita una preocupación como director provincial Duarte de salud se ha quedado manifiesto que con este nuevo servicio todavía no ha habido una coordinación efectiva reuniones efectivas para lo que se tiene que llamar un servicio eficiente porque usted compone toda la provincia Duarte en la salud el servicio 911 viene a trabajar precisamente servicio de salud en la provincia de Duarte se sobreentiende que debe de estar al tanto y también como conocedor de la salud como profesional de la salud pues escuchársele una palabra autorizada claro que sí que es lo que está pasando entonces en la interacción hay un componente cada organismo tiene sus responsabilidades en la parte de rectoría en el área de la salud hay un componente que se llama servicios los servicios los componen los establecimientos de salud públicos y privados nosotros entramos en el componente de lo que tiene que ver con la aplicación de normativas protocolos en cuanto a lo que tiene que ver con el monitoreo sobre la calidad de la atención y cuando hablamos de calidad no simplemente la atención directa de persona a persona tiene que ver también con el equipamiento por ejemplo en el asunto de las ambulancias nos toca monitorear cómo están funcionando esas ambulancias qué personal está trabajando en esas ambulancias cuáles son las atenciones que están prestando y para eso hay un sistema de información que se hace cruce y se determina hasta dónde están prestando el servicio adecuadamente y quiénes lo están prestando habrá un sistema de evaluación de ese servicio es más o menos lo que usted ha planteado exactamente y de hecho las estadísticas hay que mostrarlas en el día a día tiene que haber estadísticas y el tiempo de respuesta y el tiempo de respuesta también entonces todas esas situaciones nosotros lo evaluamos desde el punto de vista de la rectoría porque a nosotros a veces creen que tenemos que estar atendiendo a la gente y es diferente nosotros evaluamos cómo atienden la gente o sea que ustedes son más administrativos si nosotros somos rectoría en ese caso por ejemplo a veces creen que los problemas del hospital directamente no competen nosotros hay un operativo de sanidad animal sí y de eso vamos a hablar más adelante más adelante doctor sería interesante pues conocer ya más adelante para las estadísticas y las cifras y manejo el dato y lo tengo por acá que para entre el 31 de diciembre 2018 y enero 2019 se atendieron 6.160 eventos o casos a nivel nacional estaríamos hablando vamos a decir cuántos casos no 6.000 6.000 pero en qué área aquí lo tengo el dato desde el 1 de enero a déjame ver por acá de diciembre a enero 2018 o sea un año estamos hablando de un año de diciembre a enero sería un mes un mes un mes un mes un año de enero a diciembre gracias de enero a diciembre pero es verdad que es un año porque era 18 de diciembre a diciembre bueno nosotros nosotros tenemos bueno nosotros tendremos la necesidad de tener al doctor Morissette por acá en yo pienso que debemos debemos liberarlo porque el doctor no anda bien lo único que siento que como que no quedó como que no está afinadito no yo lo voy a decir no lo dije no lo dije vamos a ver lo que diga pero vamos a ver más adelante señores ha estado ha estado con nosotros el doctor Ramón Morissette expúseme que era que yo decía que cada organismo tiene sus responsabilidades y en eso hay que estar claro a veces creen que uno tiene que ver con todo no es así lo entendemos bueno gracias Morissette por acompañarnos muchas gracias por las informaciones quisiera aprovechar el momento claro lo que usted quiera porque tenemos una jornada de vacunación antirrábica ok magnífico para vacunar cerca de 50 mil un poquito menos de animales hay que hablar con danos durante los días hoy viernes 27 sábado 28 y domingo 29 viernes, sábado y domingo pero en el caso hipotético de que por cualquier razón no se vacune su perro o su gato porque esos son los que se van a vacunar ya durante la semana siguiente se completa la vacunación van a pasar por la casa casa por casa en su gran mayoría tomando en cuenta que es más seguro que es más seguro captar ahí el animal cuando lo llevan a puestos fijos que la gente dice no mi perro está vacunado mi gato está vacunado y se deben vacunar independientemente de que esté vacunado y no llevan como una tarjetita los animales hay una tarjetita se le vas a poner un collar que ese collar va a decir está vacunado más parte de la tarjeta entonces se van a vacunar los perros rialengos también o sea que todos los animales y hay una realidad y escúsenme que me estoy extendiendo pero estoy aprovechando el momento claro, claro de que cuando se vacunan los perros no solamente es a los perros que se está protegiendo y a los gatos es a la gente la rabia es una enfermedad mortal y rápida un caso de rabia de seguro que firma con los carmelitas como dicen en el algo popular muy peligroso si porque es peligrosísimo y por eso es que estamos haciendo un llamado y ojalá ustedes en un momento sensibilicen un poquito para que la población porque yo sé que este programa llega a todo el nordeste y más allá y más influyente de toda la región Indigo, dígame bueno, gracias al doctor Ramón Moricete por la participación salud les agradecemos la presencia suya por acá que se mejore doctor bien, continuamos si vamos a recordarles a ustedes ok que esperamos en el IR comercial es la tienda del hogar donde usted podrá encontrar la variedad de juegos de habitación tradicionales modernos locales e importados hermosos accesorios y muebles para adornar su sala así como también comedores tapizados topes de cristal y metal donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir visita LIR comercial en cualquiera de sus 34 tiendas a nivel nacional donde todos califican LIR comercial y si quiere tener una buena salud bucal póngase en las manos expertas del doctor Vargas en la clínica dental doctor Vargas en prevención y rehabilitación también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucoma silofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 bien mis amigos seguimos con más contenido del programa pero mientras tanto vámonos a una pausa comercial regresamos en breve buenos días de mañana de mañana de mañana bien mis amigos llegamos de vuelta con ustedes en de mañana buenos días para todos ustedes aquellos que se suman en este momento mira amados y amables televidentes yo tengo mis consideraciones el 911 es un plan interesantísimo que para nosotros está dando sus frutos pero sobre todo cuando hablamos también de la seguridad vial a mí me ha encantado el tema de la seguridad vial y fíjate que soy contrario a su incumbente a quien lo formó o en mano de quien se formó porque cada vez que hablamos de que lo formó Gonzalo ese era el plan que tenía diseñado el estado y que nosotros no podemos seguirlo evaluando como si fuera una dádiva un favor si no era un servicio y una inversión desde el estado dominicano devolviéndole a la sociedad un poquito de sosiego de la inseguridad que vivimos en las calles y sobre todo en las carreteras un estado que tiene control pero te lo estoy diciendo pero en ningún momento se ha dicho que es una madre todos los programas tienen la impronta ya no va a politizar entonces lo que pasa de alguna manera hay que reconocer eso no se está mezquino no amado espérate que no es mezquindad siempre se le hace publicidad es que los estados seguimos permitiendo a los ciudadanos que se nos esté dando información como si fuera dádiva de quien es el incumbente y yo soy de los que cree que hasta que no transformemos esa forma de percibir las cosas como ciudadanos hacia lo que es el deber de dar los servicios es el deber de invertir es el deber de buscar solución pero eso es un problema que traemos nosotros desde hace muchísimo tiempo hay que romperlo pero es un problema estructural del estado porque aquí la gente y de la sociedad exactamente y ustedes los políticos que tampoco se han enfrentado yo quiero saber en que se basa el para decir que nos están vendiendo la seguridad vial como una dada en que momento como campaña no pero está bien porque eso es parte del trabajo que se ha hecho ajá pero como campaña pero eso es parte del trabajo que se ha hecho y lo están utilizando como un recurso como campaña que aquí no se ha reunido el círculo del 911 para poner en contexto a todas las autoridades y responsables del sistema no se han reunido no tienen la planificación no se han reunido aparentemente el único que se ha reunido es el general mira nosotros tuvimos aquí al general Orison Olivence él está empapado porque es el que está yendo a Santiago y va a ser esa es una percepción que ustedes tienen que no se han reunido no lo ven como un dato verdadero no lo ven como un dato verdadero con los abogados los abogados sofistas al fin y al cabo quieren imponer su criterio yo siento como que nos han reunido tú eres licenciado en derecho señores tenemos con nosotros la doctora Rosario Reyes la doctora Reyes es coordinadora de emergencia y desastre de la regional dime ¿por qué me preguntas eso? coordinadora de emergencia y desastre el maestro de nosotros dijo lo que dijo son sofistas los abogados son sofistas bueno doctora buenos días buenos días agradecidísimo de su presencia hay una llama de línea en este teje maneja perfecto hay una llama de línea adelante buenos días buen día ¿cómo estás? ay Irka tú la conoces la ciudadana encantada de saludarlo muy ciego el programa muy dinámico bye querido un día me te voy para allá la diputada la diputada Irka cuando tú termines pómele a Lourdes para que hable un chingo en Yerchan Luz es mi amiga mi amiga Lourdes Sánchez dime dime oye que es lo que pasa que nosotros ok que es una costumbre del estado vender como una dádiva lo que nos corresponde como derecho y es el deber del estado suministrarle eso al pueblo entonces el hecho de que se haya hecho toda la vida no quiere decir que nosotros en el siglo XXI en pleno siglo XXI sigamos repitiendo eso ahora tú me dices a mí mira hoy el presidente su sueldo de lujo el presidente del banco central lo donó a una escuela para que hicieran esto su sueldo de su bocillo lo que dice que se ganó que los funcionarios para este año van a disponer de la mitad de sus beneficios aparte del sueldo para pagar la deuda externa o pagar los intereses de la deuda externa eso sí es una dicen que hay cuentas que se puede pagar aparte de esa deuda pero siguiendo endeudándonos nosotros y nosotros es como vendiéndonos y haciéndonos cagar con los cuartos no pero es recordándole al pueblo lo que se ha hecho bueno gracias ilka rodríguez por tu participación abogada también rosario yo creo que si llegamos al punto con quien podemos hablar coordinadora de emergencia de emergencia de la regional de salud el del SNS así es así es bueno la pregunta básicamente a propósito de la puesta en funcionamiento e instalación del servicio 911 en San Francisco de Macorís está preparada todo el sistema que funciona en esta provincia para recibir este servicio doctora claro que sí este en lo que compete al servicio nacional directamente la regional nordeste estamos preparados ya que desde el mes de enero comenzamos con las capacitaciones a nivel de hospitalarias claro que sí se comenzaron con las capacitaciones a nivel hospitalaria porque nosotros brindamos asistencia a nivel de hospitales y unidades de atención primaria que son las UNAB la gente conoce como policlínica UNAB pero desde enero comenzamos con las capacitaciones inclusive estamos inmersos porque como región tenemos ya una provincia que es la provincia de Samaná que inició el día 31 de enero se inauguró lo que es el 911 en la provincia de Samaná y se estaba dando asistencia todas las regiones y como anda por Samaná y las terrenas creo está Sánchez que es el hospital el Alberto Gotró que es un municipal el provincial que es el Leopoldo Pou y el municipal de las terrenas el Pablo A. Paulino doctora en el caso suyo vemos que está muy empopada porque ya lo que usted tiene como es a nivel regional eso era lo que queríamos saber está involucrada desde enero con esto pero como que hemos visto como que las autoridades provinciales de la provincia como que no tan empapada de lo que está sucediendo vemos que el general maneja más información que el director provincial de salud ¿qué es lo que está pasando? ¿se han reunido con las autoridades provinciales? sí nos hemos reunido pero tienen que entender no sé si lo conocen que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional son dos entidades que aunque están unidas íntimamente el Ministerio es el órgano rector quien está encargado de los programas de las atenciones las vigilancias epidemiológicas de todo lo que tiene que ver con gestión pero de rectoría nosotros damos servicios a nivel de hospitales y atenciones ¿ustedes son operativos? de salud es aquí que tenemos entonces nosotros sí estamos y no podemos juzgar escúrsenme al doctor porque están muy bien definidos y ahora es que nosotros yo debo de dar la disculpa y me aculpo por lo que había dicho pero es que realmente y creo que la población debe comprenderlo que teníamos esa confusión y es que al ser un sistema bien dirigido respecto a que se trata de salud y atención de emergencias están cada quien en sus respectivos lugares haciendo lo propio realmente el 9-9 el 9-1-1 el 9-1-1 9-1-1 es que como que uno termina diciendo tres veces 9-1-1 es parte del sistema de emergencia del salud pública nacional hay una gran casa que es la comisión nacional de emergencias que nosotros correspondemos junto con el ministerio todo lo que tenga que ver con emergencias desastres si somos parte pero hay una parte que hace la rectoría nosotros damos los servicios servicios médicos a la población una pregunta ya que llegaron antes de ayer llegaron las ambulancias llegaron como de sorpresa llegaron y nosotros así debieran llegar los materiales y el trabajo al hospital regional y también se sorprendieron de la llegada de las 22 ambulancias ¿le avisaron ustedes que esas ambulancias venían? claro que sí al departamento de emergencia inclusive se nos informó que hay 22 unidades de ambulancias 9 para soporte vital avanzado que es el paciente que tiene una parada cardiorespiratoria que necesita asistencia más especializada ¿cómo se llama eso? soporte vital avanzado y hay 13 para soporte vital básico que es la persona que presentó un 5 de rápida recuperación ya eso se le puede atender ahí pero cuando es una unidad que necesita más atención pero un paciente que necesita más atención llega a la unidad de soporte vital ¿qué alimento tienen esas ambulancias tanto una como otra? o sea el equipo interno adentro que utiliza como conocedora de las ambulancias porque tengo que conocerlo como trabajo con desastres las unidades de soporte vital avanzado muchas de ellas tienen ventilación para ventilación mecánica tienen desfibrilador que es lo que se le coloca a algunos pacientes no a todos cuando hay ritmos desfibrilables que son solamente dos se le coloca el desfibrilador que es lo que la gente dice el tipo de albrinco exactamente pero eso tiene sus indicaciones están los laryngoscopios para intubación para acceso de vía aérea superior ya la soporte vital básico ese ya son menos son más generales no tienen tanto equipo especializado pero se da cuenta eso era lo que necesitábamos saber doctora conoce usted cómo van a estar ubicadas esas ambulancias usted dice que nueve son para una cosa trece para otra pero la ubicación de ellas no las ubicaciones las conoce directamente la provincial quien es la dependencia del ministerio de salud pública nosotros si sabemos que las asistencias van a ser para que el público esté bien consciente de esto que no va a ser de hospital a hospital las ambulancias van a recoger el paciente reciben la llamada hay un médico regulador en las bases el cual recibe la llamada filtra la llamada y ve que tipo de emergencia se presenta entonces envía la unidad correspondiente si es soporte vital avanzado o si es soporte vital básico entonces esa unidad recoge el paciente en la calle y o en la casa y traslada al paciente al hospital no va a haber traslado de provincia a provincia ni de hospital a hospital solamente es un servicio a la comunidad en la calle o en la casa o sea que cuando la ambulancia sale ya sabe a qué tipo de emergencia va no es como aquí por ejemplo como estamos acostumbrados un accidente en calle tal y la ambulancia coge para ya ver lo que encuentra inclusive el médico regulador tiene la obligación de comunicarse con el hospital al que va a llevar el paciente para decirle o informarle qué tipo de emergencia va a llegar porque si el paciente está en parada cardiorespiratoria el paramédico que va en esa unidad va a ir aplicando las maniobras pero deben prepararse para la unidad de reanimación cardiopulmonar en el hospital que va eso manifiesta una inquietud y es lo siguiente están esas comunidades que constituyen la provincia de San Francisco de Macorís la provincia de Duarte en condiciones de atender esas emergencias cuando se presenten porque si usted dice que no hay comunicación de hospital no, las ambulances no van a llevar pacientes de, por ejemplo vamos a poner del hospital Federico Lavandier que es un municipal de acá el que queda cerca de la sirena no, el Federico Lavandier está acá el que era antiguamente del seguro no va a llevar un paciente de ahí al hospital San Vicente de Paul sino recoge el paciente en la calle o en su casa y lo lleva Lavandier para eso estaría otro sistema que se llama CRUE que es el centro regulador de urgencias y emergencias que no está acá en nuestra región pero que sería de mucha utilidad después incorporarlo eso no fue lo que iban a traer para acá y se negaron porque había una cuestión ahí que no querían entrar en un eso es un tema interesantísimo de tratar ese servicio que no se está no me va a tocar hablarlo pero hay que hablarlo después un servicio que la provincia debería tenerlo y no lo tiene por una cuestión de ponerse la cuenta si ocurriera que se lleva bueno a Lavandier vamos a continuar con el ejemplo a Lavandier y ellos no están en condiciones de darle el servicio que requiere ese paciente ¿qué pasaría entonces? mire además de ser la encargada de las salas de emergencia a nivel regional soy la coordinadora de los traslados generalmente tenemos coordinadores los cuales se comunican de hospital a hospital para avisar que el paciente grave o en condiciones críticas va a llegar en esas condiciones muchas veces el hospital el director del hospital solicita la ambulancia si no la tiene y se traslada al paciente en la ambulancia del hospital de mayor resolutividad entonces cuando hablamos aquí porque veo que todo un sistema bien organizado una preguntita eso no lo forma ni lo crea el 911 lo que tiene que ver con con esa planificación que usted ha trabajado el servicio nacional de salud es que lo forma si lo que es la coordinación pero ellos nos vigilan que demos un buen servicio pero si es el servicio regional nordeste en mi caso soy quien lo dirige la parte de coordinación de traslado de pacientes críticos pero todas las nueve regiones tienen sus coordinadores regionales las nueve regiones que componen el país en este caso por ejemplo no llevaría ningún caso a las UNAB no están preparadas las UNAB para recibir casos de emergencia o si para emergencias claro que si emergencias pero no emergencias de pacientes muy críticos porque como sabemos en las UNAB no hospitalizan entonces no tienen por qué estar preparados o sea no tienen el equipamiento que se necesitaría para una reanimación lo básico que es la realización de las maniobras de compresiones y un dispositivo que se usa que es lo que le dicen el AMBU que es una bolsa la cual insufla a vías aéreas superiores eso si lo tienen pero en general debería ser trasladado rápidamente a un hospital de mayor complejidad o sea a un hospital a propósito de la UNAB doctora no sé si quizás le compete a usted ¿por qué se da eso de que la gente como que no tiene la cultura de ir a la UNAB y entonces congestionan los hospitales específicamente con las consultas y con cualquier tipo de atención yo creo que es más educación y ser un poquito más o sea proactivos con ellos visitarlos en las casas que se está haciendo para indicarles cuáles servicios tiene cada unidad pero usted sabe que nos falta mucho se congestionan mucho las áreas de emergencia pero poco a poco yo creo que con mucha educación y con mucha paciencia y como se están manejando los flujos de emergencia hay un modelo operativo que se llama triaje que eso se realiza en las salas de emergencia hay un modelo que es prehospitalario que se realiza en la calle un tipo de clasificación de pacientes pero con esa clasificación se optimizan los tiempos eso quiere decir que usted clasifica que paciente debe ir a sala de emergencia que paciente se deriva a reanimación y que paciente va a consulta eso es el triaje ya el doctor Morissette una pregunta en su conocimiento cuáles están las las cosas que han llegado digamos las ambulancias los vehículos que han llegado a San Francisco de Macorís son suficientes para dar el servicio porque me imagino que ustedes tienen una estadística más o menos digamos más o menos digamos de la cantidad de casos que hay en San Francisco de Macorís en términos de emergencia y esas cosas tenemos lo suficiente para implementar el servicio que sea eficiente en San Francisco o en la provincia de Ecuador sí yo creo que sí que 22 unidades de ambulancia son suficientes por el flujo de pacientes que llega a la sala de emergencia sí señor yo sin tener mayores conocimientos y la cantidad de vehículos que he visto tanto para policías o para vigilancia de de la zona como para el tema de emergencias de salud me he encontrado que eso es más que suficiente por lo que conocemos del radio sí sí o lo que representa nuestra zona sí señor los distritos municipales son parte del municipio claro eso tendrán sus propias unidades cercanas sí van a colocarlos estratégicamente porque antes de de llegar todo el sistema se hace un estudio de campo donde son los lugares estratégicos que deben de colocarse las ambulancias por afluencia por ejemplo por casuística o por probabilidad cuando hay sectores o zonas en las cuales ocurren muchos accidentes como es la recta de montenegro este en esa zona ya se tiene aquí doctora más o menos esos puntos específicos se tienen no lo sé sinceramente sí se hizo pero no sé dónde exactamente van a estar colocadas porque eso le corresponde al ministerio la provincial no no quién se encarga entonces de esa logística eso se encarga el doctor Melvin Mendoza que es el coordinador regional él está ahora mismo creo que en Santo Domingo pero o sea pero hoy creo que hablé con él ayer pero él está aquí ya en San Francisco pues debe conseguirnos con él que él venga para que puedan ustedes desarrollar su estrategia a través del medio de comunicación porque lo que hemos tratado de hacer hoy en de mañana es precisamente ya que es una innovación en la en la zona del 911 y que la gente vaya comprendiendo que vamos a tener en cualquier punto encontrarnos con una ambulancia estacionada que antes no la veíamos pero también vamos a tener más vehículos de de vigilancia que antes no lo teníamos entonces los puntos creo que la planificación territorial de los puntos estratégicos es interesante porque usted dijo algo se toma partiendo de estadística de eventos sí señor lo correcto sí claro no y acuérdese que solamente no se brindan atenciones médicas también seguridad a la población el sistema de atención de emergencias y seguridad ciudadana es el 911 doctora una pregunta que toca un tanto del plano personal como así adiós tranquilos 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 la labor que usted hace de emergencia yo me imagino que el tema de desastre ese choque hay que amarlo exacto la pregunta la pregunta mía es como ustedes manejan el tema de esas emociones exacto el tema emocional el tema emotivo cuando usted ve por ejemplo un paciente en estado crítico descuartizado semi descuartizado que se yo mire eso como se maneja eso es para todo el ser humano es difícil porque uno sobre todas las cosas antes de ser médico uno es un ser humano pero yo digo que Dios le da no tanto el don sino le da a cada quien lo que le toca y uno para ejercer una labor de ayuda y de asistencia uno tiene que amarlo porque el estrés y la tensión que se vive en una sala de emergencia yo duré mucho tiempo estuve mucho tiempo en el hospital San Vicente de Paul que se maneja un flujo grande de pacientes más de 200 por día y hay que amarlo a mí me gusta la adrenalina a mí me gusta sentir sinceramente es tanto que si yo no si no siento esa presión yo no funciono pero hay un caso que te choca a pesar de la experiencia tiene la directora correcta a propósito doctora de la pregunta que le hace Amado siempre nos lo preguntamos lo que no si no se siente mucho lo que pasa es que alguien tiene que tener el control se lo digo porque yo levanté muchos cadáveres en mi trabajo yo fui ministerio público muchos años y uno de los últimos casos que tuve me achocó muy fuerte Amado a mí me tocó como médico de emergencia suturar a mi propia hija el médico de emergencia era yo quien tenía que suturar era yo pequeñita de dos años doctora yo lloré me senté lloré y luego adelante a propósito de la pregunta que le ha llamado es compartido con usted en algunas actividades y he visto que su celular no deja de sonar cómo maneja usted porque los doctores que trabajan en el área de emergencia son mucho más ocupados que los demás por la categoría de su trabajo cómo maneja usted eso de la llamada al tiempo familiar y su tiempo gracias a Dios tengo un compañero que él ha tenido que aprender lo comprende lo comprende si no él ha tenido que aprender porque él sabe que mi trabajo es o sea yo amo mi trabajo y que sobre todas las cosas uno tiene que ser responsable y que si uno tiene Dios le da responsabilidades a uno no tiene que asumirlas bueno estamos más que satisfechos porque sabemos que en buena mano está el pandero doctora Rosario Reyes estuvo con nosotros ustedes escucharon sus explicaciones bastante digamos enjundiosas y directas para lograr explicarnos claramente cómo funcionará hermana de nuestro querido directo amigo Pedro y de Nazario así es bueno señores nosotros vamos a una pausa cuando regresemos seguimos con más contenido de De Mañana gracias doctora muchas gracias por su participación gracias bien gracias por permanecer con nosotros en De Mañana en este viernes un viernes de un programa especial dedicado al 911 informándole a la gente tratando también de tener comprensión de cómo las autoridades y los responsables tendrán esta nueva tarea y de llevarla a buen ejercicio no a feliz término porque eso debe ser constante y para siempre porque nosotros toda ciudad que se planifica en orden y esto yo creo que es parte de lo que puede llamarse que es uno de los ingredientes para el desarrollo de nuestro pueblo porque eso traerá soluciones y sobre todo reduce carga emocional económica de todo para el usuario y no hay más tranquilidad para la ciudadanía se sienten más seguros buenos días y decirle buenos días Francis y decirle a la ciudadanía que nosotros tenemos que como tú dices abogar porque esto funcione y que permanezca cuidar esos equipos de hecho debe funcionar porque creo que está dentro del presupuesto si hoy tenemos una llamada tenemos una llamada muy bien y usted cuéntenos Manuel Reynoso de la Ribera Manuel Reynoso de la Ribera de Jaya como está esa gente por ahí de la Ribera todo bien todo tranquilo por aquí solo un comadón que no tiene un musicón ahí que no nos deja dormir pero bien eso se va a acabar ahora con el 911 ya ya se puede llamar ya 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 van a llamar el 911 y va a ir de una patrulla la unidad del 911 se puede llamar lo dijo el general yo se pasé por la zona de la Villa Olímpica ajá y vi que estaban asfaltando esa calle lo primero yo entiendo que eso no necesitaba asfalto pero lo segundo quiero recomendarle al alcalde que ustedes ven que cuando están asfaltando queda una una subrapita de asfalto si lo han visto verdad si ese asfalto por favor que lo cojan y que vayan a bachar los hoyos que hay muchísimos hoyos en la parte excéntrica se nos están desbarazando los vehículos que no se piden ese asfalto por favor vamos a echar eso que es que mira yo tengo un carrito que está desbarazado de estos hoyos yo caí en uno que me dio pique bueno vamos a trabajar gracias ok gracias eficientizar los recursos amado yo quisiera que me permitan dos minutos para plantear hasta tres verdad plantear una denuncia que copó los medios nacionales en el día de ayer y es que resulta que ahora el grupo de seguidores leales a Leonel están diciendo que aquí hay unos hackers rusos oye esa vaina hackers rusos que van a alterar el resultado de las primarias internas del PLD el día 6 de octubre la verdad es que la situación interna del PLD ha llegado a términos muy profundos vemos que existe o que se esfuma la posibilidad de unidad entre el grupo de Leonel Fernández y el de Danilo Medina lamentablemente esta esta división se profundiza cada día más pero creo que es un acto de irresponsabilidad venir a patalear antes del proceso pero como y a decir y a decir que aquí hay hackers que van a alterar el el resultado pero dime una cosa pero cuál es la base de la que ellos sustentan esa acusación a días de unas elecciones primarias tú te estás contestando vamos a ver tú te estás contestando mira una cosa si esto es un pataleo no no sin pretender ser yo no soy ni soy del equipo de campaña ni soy del PLD ahora bien no 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 espérate una cosa una cosa mira nuestro partido decidió apoyar a Leonel Fernández y te voy a decir por el partido la fuerza nacional la FNP lo primero que tengo que lo primero que tú tienes que corregir como comunicador es que tú dices un acto de irresponsabilidad es un acto de irresponsabilidad porque eso está llamando a una posible situación crisis el mismo día si los resultados no le favorecen a Leonel Fernández entonces pudiera generar una crisis violenta vamos a ver qué opinas Francis entonces cuando tú dices un acto de irresponsabilidad no es un acto de irresponsabilidad porque están dando una alerta espérate están dando una alerta a la sociedad al país de hasta dónde puede llegar las manos del poder que a todas luces como lo dijo en un discurso el propio presidente a cualquier costo quiere imponer a un deprovisto de formación política de participación política a un desconocido para que dirija el país sencillamente ustedes los de ese sector alitas cortas ¿cómo que ustedes? ustedes porque tú te has preocupado tanto entonces pero fíjate una cosa fíjate una cosa yo le quiero decir algo yo en mi tema ayer planteé que veía prudente ya que la propia junta había admitido que no tenía el tiempo ni había logrado conseguir la auditoría de votación con las nuevas tecnologías y no es que se vaya a dejar de transmitir la votación electrónica es que también haya un conteo del voto ahora no creen en los resultados electrónicos están asustados no es que no es que no tiene es que nosotros pero que se comprometieron pero que nosotros pero perdón ahora están asustados no asustados no asustados no es que este grupo no ha planificado este grupo que está tratando de quedarse en el poder no ha dado menos muestra que no sea la de avasallar y pagar con lo que sea y a cualquier costo esas elecciones es que la junta central electoral está presidida por un hombre que dijo que el Danilo era un mesía siendo ya presidente como una especie de 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 Dios pero que tú no estás oyendo que Castaño Guzmán se desfasó el mismo se desfasó el mismo bueno nosotros le estamos dando porque todavía tenemos que tener las instituciones le estamos dando el compás pero la institución tiene no solamente que aparentarlo sino serlo pero en sus apariencias aparenta más ser el armador y el facilitador para que aquí se cometa cualquier cosa si tú te has confiado yo no de 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 Leonel Fernández y su equipo yo no frente a la investida que ha sufrido lo que he visto lo que veo lo que veo lo que dice Francis de la junta que casi casi siempre que hay elecciones se le indica al presidente de la junta ser un hombre del presidente de turno que lo fue que lo fue el anterior con Leonel también pasó hay una llamada hay una llamada vamos a recibirla si adelante buenos días un pataleo buenas ¿cuál partido su partido no tiene gente como dice aló dígame se fue ah no él me lo dijo a mí que mi partido no tiene gente pero es el partido no no perfecto el partido nuestro partido la fuerza nacional progresista si tú eres peledeísta fue el que lo llevó al poder a ustedes junto a Balaguer porque fue el Vinchot Castillo haciéndole daño al líder del PRD fue Vinchot Castillo el que armó con Juan Bosso y Balaguer para que Leonel que para mí es el único del fin que líderes algunos hayan puesto porque así fue esa campaña sucia que le hizo Vinchot Castillo no igualito igualito que la que le hicimos para que hasta de brujo lo acusaron la igualita la campaña que le hicimos a Danilo para evitar que Hipólito volviera pero mira al final antes de morir Peña Gómez declaró que Balaguer era el padre de la democracia ¿qué tú hiciste? no 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 ahora antes de Peña Gómez hay otra llamada Adelante buenos días buenos días buenos días al colega que está ahí poco conocimiento habla el profesor Pacheco si Pacheco suéltalo yo tengo de periodismo creo que el colega que está a tu izquierda está altamente parcializado y esa no es la labor de un presentador en televisión debe tener un programa para defender la posición del andilismo que es lo que él está asumiendo es la posición entonces perdón perdón espérate tú quieres cállalo Pacheco que no lo podemos controlar aquí aguanta aguanta porque somos profesionales usted debe agotar su turno y esperar que el otro agote el tuyo el escenario el escenario es tuyo lo digo yo pero fundamento en argumentos que es lo que sucede con el asunto del conteo normal lo que es no es igual lo que es igual no es ventaja entonces por qué oponerse a lo que es la tradición que se hizo en las elecciones de 16 porque yo trabajé en una mesa y a mí nadie puede venir con historia si lo vamos a contar si lo vamos a contar a mano para que no es una de los equipos los equipos para trámites que no te ha hecho pero Pacheco escúchame déjame terminar viejo déjame terminar entonces esa es la situación lo que no es igual no es ventaja el que va a ganar va a ganar porque tiene la fuerza que lo va a apoyar en la fuerza del pueblo que se evidencia claramente en la fuerza del pueblo que el estado el grupo de palacio corrupto oye corrupto sí corrupto y por qué claro que lo hay claro que lo hay entonces no me vengas tú a hablar como abogado defendiendo el independiente ese es el tema ese no es el tema Pacheco no se me vaya que es ahí Pacheco que es ahí no le debo oportunidad que yo pago que son muchos porque los que compramos gasolina somos los que más impuestos pagamos en este país ¿entiendes? Pacheco que es ahí Pacheco no le debo sin seriedad y el presidente de la junta todo el mundo sabe que su esposa cobra un sueldo 450 mil pesos en el estado si el hijo 600 no me venga tú a pecar de inocente porque tú eres es una posición definida muchas gracias Pacheco sabe que los teléfonos de este espacio están abiertos para ti siempre un gran maestro abogado ya encontraste hombre lo que yo quiero decirle es que si nosotros tenemos equipo electrónico que ya se invirtió el dinero para eso para qué vamos a estar contando votos uno por uno para que entonces a las tres semanas todavía estamos discutiendo sobre los resultados vamos a confiar y además ustedes se comprometieron en que iban a respetar eso es que ustedes están equivocados y con un pataleo es que lo que nos comprometimos fue porque la junta prometió que iba a ser la auditoría previa y después dijo que no que no tenía tiempo el líder dijo el líder dijo tú no lo viste ayer a Leonel que aquí los acuerdos no se cumplen pero Francis el que está ganado no pelea señores vamos a ver un pataleo un pataleo que yo no soy que yo no soy los haques rusos pero donde están vamos a ver un sondeo que tenemos la ciudadanía valora el 9-11 vamos a ver ese sondeo que tenemos en de mañana adelante y en breve vamos a tener encargado ese toma me está matando ese toma de ahí un paso importantísimo no solamente para San Francisco sino para la provincia yo lo considero muy positivo lo mejor que puede haber existido para llegar a los altos estamos esperando por ahora eso es lo que queremos hace falta que Macoría a tiempo tiene que hacer eso está aquí en este pueblo excelente en este país en este país en este país ahorita es una bandería como un otro lugar porque yo he visto que en Santiago hay una tortura que supuestamente el 9-11 no funciona sino para llevarlo a sus clínicas el 9-11 bueno yo diría que es una buena es algo bueno porque es de beneficio para el pueblo muy buena ok es más rápido para la para las emergencias que se le presentan a algunos ciudadanos esto es bueno de San Francisco de Macoría que echa más adelante y no hay mucha delincuencia en Macoría que es importante porque ah porque da unos un servicio cuando uno no tiene un vehículo para para uno transportarse uno puede hacer una llamada es muy importante es muy bueno para la población ya que es un servicio que siempre está 24-7 para darle cobertura a toda la 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 para toda la población eso es muy importante porque como no teníamos ese sistema antes ya cualquier accidente pasa uno llama al 9-11 y eso a veces atendido yo valoro el 9-11 como un progreso en el sentido de que era algo que ya se necesitaba y que se pedía grito que tuviera en San Francisco de Macoría creo que eso es un antes y un después ahora en lo que es San Francisco de Macoría es muy importante porque gracias a eso puede ayudar para cualquier emergencia excelente muy bien es un avance para nuestro municipio desde las emergencias nosotros tenemos una entidad a quien recurrir para cualquier emergencia creo que es muy importante porque bueno porque sirve para emergencia salvan vidas y ayuden cualquier necesidad que haya muy bien porque es muy factible para muchos que no tienen a quien recurrir en el momento que ocurre algo la gente valora de manera muy positiva la llegada del 9-11 lo ve como un progreso lo ve como así si es bueno venía a cambiar el tema cuando uno está debatiendo estamos hablando del pataleo de Leonel y tú y Amado viene y tira ese sonido para la ciudadanía en el 9-11 ese pataleo entre políticos discutiendo eso yo aproveché que Carolina no está ya que a mí no me han puesto un micrófono de esta categoría atención Pacheco así voy a hablar más duro Pacheco ha sido un pataleo el que está ganado no pelea está como un muchacho ahora con un juguete nuevo señores está con nosotros Juan Pablo Inoa de la defensa civil buenos días buen día buen día gracias a Dios se salvó Juan Pablo porque se inundaron que 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 parte va a trabajar la defensa civil bueno hay una llamada antes de la pregunta vamos a recibir perdón tuyo sí sí con el perdón tuyo adelante buenos días muy bien y usted bien bien gracias a Dios lo que Francis está dando a entender que Lionel no puede perder este país pero ahí el pueblo expresándose porque eso lo que está dando a entender que Lionel no puede perder ah porque se creen dueños del país pero peor son ustedes que están que están asusando y dándole la oportunidad a Danilo Medina que la constitución lo prohíbe y él está burlando la propia constitución que él mismo pero con qué pero espérate pero con qué con todas sus acciones porque nunca ha dejado de aspirar ahora creen ustedes que Danilo se va a transformar en Gonzalo cuando Gonzalo gane que estúpido pero que Gonzalo pero Gonzalo Gonzalo y Danilo va a ser relegado la constitución no le prohíbe a Gonzalo ir como candidato ahora estamos hablando de los hackers rusos que digan dónde están los hackers rusos ahora yo quiero ver es un pataleo de Lionel bueno la pregunta Inoa trabajará conjuntamente la defensa civil con el sistema 9-11 que se instalará el 30 aquí en San Francisco si así es nosotros vamos a tener ciertos roces con el 9-11 en la provincia de Duarte y esto es debido a que nosotros como unidad de servicio defensa civil hay que poner claro dos cosas primero los servicios de la de 9-11 son servicios primarios para que la gente tenga claro cuando se incomunica una comunidad deben de seguir llamando la defensa civil no al 9-11 pero que significa primario que la gente que no lo comprende yo no lo comprendo bueno los servicios primarios son aquellos una persona que está en un hotel hospedado intoxicación alcohólica intoxicación de alcohol el 9-11 va a dar asistencia claro está la emergencia cuando hay un accidente de cierta categoría en la calle pues el 9-11 debe dar el servicio y tener contacto la gente con ese número telefónico porque al mismo tiempo no puede hacer una llamada de burlona porque lo van a estar monitoreando o sea deben ser muy muy precisos y concisos porque van a estar monitoreando y esto ha tenido siendo inconveniente muchos ciudadanos en otras regiones en otras provincias donde la policía les aborda su casa y es por una llamada fuera de lo normal ¿cuándo llamar a la defensa civil? bueno cuando hay un desbordamiento de río cuando hay una comunidad incomunicada cuando hay un árbol que presenta peligro en la vía pública y otras situaciones el 9-1-1 no trabaja en estructura colapsada son servicios primarios para que la gente tengan muy pendiente un servicio primario son brindados por dos policías un paramédico un médico y empiezan entonces a hacer un protocolo cuando van a hacer un levantamiento de un ciudadano afectado eso hay que verlo de un punto de vista o sea que la persona debe estar muy pendiente de que el 9-1-1 no es para cuando el barrio azul está lleno de agua el píndola está incomunicado para que tengan muy pendiente sobre esa llena no va a desaparecer la defensa civil indiscutiblemente no porque la defensa civil seguirá brindando servicio correcto la defensa civil está en 32 provincias y en zona vulnerable y municipios o sea que todavía nosotros como defensa civil tenemos la potestad y tenemos la forma de articular de llegar a la zona vulnerable de aquellos ciudadanos que están afectados es interesante y la verdad que uno se preguntaba si era que ustedes se iban a integrar al 9-1-1 y dejaría de existir pero que interesante tiene lógica no puede desaparecer es una institución de permanencia y básica para la atención de de desastre la la parte de de vulneración que presentó con esta reciente lluvia la ciudad de San Francisco que el de allá decía bueno la defensa civil donde está ubicado estaba inundada por lo menos ustedes tenían los botes ahí supuestamente hubo que ir a recatarlo ustedes me dicen bueno teníamos teníamos ya un cierto tiempo que el agua no subía a 5 pies de altura eso indica que donde yo estoy sentado en la defensa me está dando en el pecho aproximadamente la motosierra los motores fuera de borda las carpas todo allí se convirtió en ese pescale una agua negra totalmente como comprenderá la está colasada la parte del alcantarillado frente al local de la defensa yo he estado gestionando dos habitaciones tanto para la hembra para los varones y una área de cocina pensando que voy para hacer un segundo nivel porque tengo que salirme de abajo de lo contrario vamos a seguir lo mismo la parte operacional para que haya parte operacional y equipos y equipos ya tengo una calera para un segundo nivel me la donó un empresario no de San Francisco de la capital y tengo ya preparando el segundo nivel pidiendo poco a poco ya tengo cuatrocientos y pico de bloc porque realmente tengo un joven que ya tienen hepatitis porque queda afectado la contaminación o sea que realmente estamos pasando una situación difícil y tienen un presupuesto de esa construcción de ese segundo nivel bueno ya yo he tocado varias puertas le expliqué al gobernador le expliqué a la diputada que nos ayuden a ver como nosotros nos vamos a un segundo nivel o se resuelve el asunto del alcantarillado es decir que esa casa es de la defensa civil es de propiedad del estado sí han pasado varias generaciones y varias instituciones por ahí pero ya es un patrimonio ok fue adjudicado así es así es buena entonces vamos entonces a pedirle desde aquí a la a los empresarios locales y sobre todo de la zona que explotan el río yuna y la parte que explota que hay mucho cuarto y sobre todo aquellos que explotan los las cuencas de los ríos y venden el material sin pagárselo a nadie pues devuelvan de manera directa o indirecta en que los materiales que ustedes extraen sin regulación de los ríos se pueda ver un aporte de ustedes mismos es un llamado serio que le estoy haciendo gústenle a algunos y otros que no le gusta aunque hubo un constructor me dijo diablo la pusiste dura en días pasados porque creo que nosotros debemos de apoyar a instituciones como defensa civil que el estado mismo que debiendo de tener las provisiones necesarias para ese fin le tienen unos presupuestos muy bajos y no le permite afrontar estos problemas yo creo que es válido que empresarios del área de construcción le faciliten materiales a la defensa civil san francisco que es la que tiene que acudir en las horas de desastre en todo el bajo yuno en la parte que se afecta y aquí en san francisco es un pedido que hacemos y no apoyando en estos días de inundaciones ha habido situaciones por lo que la defensa civil haya tenido que acudir a lugares para rescatar personas propiedades y esas cosas si así no solamente el ventajón que se produjo el otro día en san francisco donde duramos tres días y fue un pequeño ventajón donde nos pasamos horas y horas en horas de la noche trabajando de madrugada de igual manera cuando se dio este pequeño torrencial de agua que hace poco pues colapsó una casita detrás de la el domingo en la noche detrás de la fortaleza de la preventiva una casita colapsó donde la cañada que cruza por el sector con causa del devoramiento afectó varias viviendas en la zona urbana también tuvimos alguna empresa alguna muelería con túnel parqueo que todavía están sacando agua en estos momentos y esto ha sido por causa de este alcantarillado que no funciona en algunos lugares y hay que supervisarlo cuando está con este problema porque cuando no hay agua no se refleja nada pero también hay un tema de responsabilidad ciudadana en el sentido de la basura nosotros hemos visto que en la esquina formada por la calle Sánchez con Emilio Prudón ahí a veces se saca una cantidad enorme de desechos de plásticos de la zona de ellos de nosotros y eso de alguna manera entapona el desagüe lo que provoca que las aguas anden por las calles por encima si esto es así mira hay un grave problema en la educación la persona acumula grande cantidad de basura se deshace cuando hay mucha agua el contén lleva agua y empiezan a tirar plástico hay toneladas de basura ahora mismo en los alcantarillados y toneladas en lo que son las acañadas donde hay oye el río haya y llevaba gran cantidad de toneladas de basura se pudo reflejar en una hora de la noche y esto es parte de lo que la persona no tiene un poco de educación y crear conciencia aquí vimos un trabajo que hizo el ayuntamiento a la cabeza del cual estaba nuestro amigo y compañero Fulvio Ureña y fue una cosa bueno ustedes vieron las imágenes de cómo estaba el río haya en términos de la basura el plástico que flota porque decía él que hay un plástico que se queda en el fondo porque baja porque se llena de agua y baja o sea que la verdad es que hay un tema de educación que tú mencionas que debe ser yo diría que urgente y Noah ¿cómo está la defensa civil de San Francisco a nivel de equipos? fíjate nosotros siempre tenemos lo esencial incluso a veces andamos detrás de una persona desaparecida con casco rodillera acné y cuando subimos algún video a la sede central que es nuestro deber informar el general dice pero usted está no equipado yo siempre le digo pero no hace falta siempre algo más o sea que siempre no hace falta equipos porque llegan voluntarios nuevos necesitamos el equipo se deteriora si mira este t-shirt que yo tengo puesto me llegó 150 polochés y 150 gorras pero no fue un empresario de San Francisco fue un viajante con una empresa con una fundación que vio de la manera que la precariedad nos donó 56 mil pesos en polochés y gorra si aquí y aquí hay mucha gente con mucho dinero y con negocios que necesitan del servicio de ustedes aquí hay ferreterías grandes aquí hay grandes empresas aquí hay hasta talleres de mecánica grandes o sea que todo el mundo puede aportar para una labor como es la labor que realiza la defensa civil gratuita desinteresada y gente que se da mientras otros están en su casa resguardados esperando que la lluvia caiga ustedes están en la calle tratando de evitar que alguien caiga en la lluvia especialmente esos parceleros de la zona del bajo lluvia claro sabemos que hay mucha gente que produce mucho dinero y que son en algún momento lo que normalmente siempre lo más necesitan cuando hay catástrofe si mira nosotros a veces nos concentramos a la gente en el bajo lluvia pero recuerden que San Francisco de Marcorí tiene zona vulnerable cuando aquí empiezan los problemas ya a las 9 horas nosotros tenemos dependiente que el río lluvia va a tener desbordamiento tenemos que trasladarnos a Yuna en la zona porque ahí comienzan los problemas y ahora vamos a tener mayores problemas el muro el muro por ejemplo del Yuna colapsó hace un tiempo lo elaboraron ahora con piedra monstruosa ¿qué pasa? el río Yuna tiene desbordamiento al lado derecho frente al arenoso ¿a quiénes van a afectar? los peinados y los contreras que era uno de los puntos que se había advertido de hacer eso y va a afectar la agricultura también porque ya se hizo un muro que protegió todo lo que fue el pulguero el hormiguero de la zona de arenoso ya el alcalde mandó a tirar un muro y ya protegemos esa parte entonces lo que más van a ser afectados y hay que andarles rápido con un desbordamiento de este río son esas dos comunidades bueno porque ese muro de contención va a resultar ahora una especie de impulsador hacia el área donde no está protegida bueno va a proteger más personas por ejemplo Hostos Sabana Grande de Hostos que se veía saturado el río que se empezaba a desbordar al coger esta parte va a aflojar un poco no le va a afectar tanto le agradecemos muchísimo Juan Pablo la presencia tenemos el video ahí pero no va a ser posible presentarlo no da tiempo ya estamos terminando el programa el lunes lo pasamos los muchachos sacando agua y bueno entonces que las autoridades también gasten claro claro que sí gracias Juan Pablo por tu presencia y a ustedes mis amigos gracias muchas gracias nosotros agradecidísimos de que nos hayan acompañado en el día de hoy y que nos hayan acompañado durante toda la semana deseamos tanto a Geryan como a Francis un magnífico fin de semana y a ustedes mis amigos sean felices pasen un magnífico fin de semana nos vemos el lunes de mañana de mañana de mañana de mañana Gracias.